Damas y caballeros, estamos a punto de presenciar la destrucción más icónica y legendaria de Star Wars. Seguramente todos ustedes la recuerdan a ella, ¿verdad? A esta Mary Sue, a esta actriz sumamente mediocre, Daisy Ridley, si no me equivoco se llamaba, que prácticamente fue la protagonista de Star Wars Episodios 7, 8 y 9. Tres películas sumamente mediocres, tres películas sumamente repudiadas y tres películas sumamente fracasadas de todos los tiempos de Star Wars. Hoy los fans odian estas películas. Pues bueno, damas y caballeros, resulta que esta chica planea volver. Miren, Daisy Ridley anuncia que quiere volver como Rey Skywalker en alguna otra película de Star Wars. Esta actriz quiere volver, esta actriz quiere regresar, no conforme con que prácticamente formó parte de este grupo que destruyó la marca Star Wars, al punto de que Star Wars es a día de hoy considerada por el propio Disney una marca muerta. Esto no significa que Star Wars no venda per se. Lo que básicamente esto quiere decir es que su base de fans se ha diluido, se ha esfumado, se ha terminado por completo. Ya no tiene una sólida base de fans que consumen diariamente o constantemente este tipo de contenido. Ya no existe. Entonces sí, de vez en cuando hay series como The Mandalorian que pueden tener cierta calidad y que pueden tener y amasar cierta cantidad de seguidores debido a cosas como por ejemplo el Baby Yoda. Sin embargo, damas y caballeros, este año pasado, hace unos cuantos meses, Star Wars sacó Andor. Andor era una serie buena, era una serie decente, una serie que tenía una calidad bastante considerable y fue un fracaso rotundo en audiencia. ¿Y por qué? Pues porque simple y sencillamente muchos de los fans de Star Wars ya no confían en Star Wars. Cada vez que ven un producto de Star Wars que lleva detrás la marca Disney, huyen por completo. Porque saben que será una rotunda basura. Y no siempre tiene por qué ser así, pero lo que está ocurriendo es que los fans ya no creen en la marca. Ya no creen en esta franquicia. Y cada vez la venta de merchandising, la venta de contenido original sobre Star Wars cae, cae y cae aún más. De hecho debemos recordar una cosa. Cuando esta chica llega y hace Star Wars Episodio 7 en el año 2015, la película recaudó 2 mil millones de dólares. Una cifra muy envidiable, sobre todo considerando que tuvo un costo de producción de 300 millones de dólares. Eso significa que la película claramente fue un éxito. Entonces, esto fue cuando salió el Episodio 7. Pero Damas y Caballeros resulta que tan solo unos 4 años después salió el Episodio número 9. Y esta película hizo la mitad, mil millones de dólares. Y si consideramos la inflación, es muy probable que esta película haya perdido al menos la mitad del público, la mitad de la audiencia y muy probablemente más. Perfectamente el 60% de los fans de Star Wars se fueron en tan solo 4 años. Y esta película costó pues casi lo mismo, un poquito menos, 275 millones de dólares. Al final del día no perdió dinero claramente, pero esto nos deja entrever que Star Wars se está destruyendo. Star Wars está perdiendo poder. Y que esta chica que hoy quiere volver, que hoy pretende regresar, fue una de las grandes responsables. Obviamente no fue la mayor culpable. Obviamente hubo personajes como Rian Johnson, por ejemplo, quienes fueron los encargados de escribir y de también hacer... Pues hablamos de los ejecutivos, de los guionistas, de los directores, las personas responsables de construir la historia de Star Wars. Ellos fueron sobre todo los mayores culpables de este desastre. Y también esta famosísima mujer Kennedy, que es la encargada de Lucas Feum. Ellos son los grandes culpables y responsables de todo lo que ha ocurrido con esta franquicia de Star Wars, con esta marca. Sin embargo, pues ella es la cara visible, la Mary Sue. Y es increíble que todavía pretenda volver cuando ningún fan la quiere. Ningún fan de Star Wars quiere verla en pantalla. No es un personaje querido, no es un personaje admirado. Los verdaderos fanáticos de Star Wars consideran que esta mujer... Y esto hay que decirlo porque es una realidad. O sea, consideran que ella ni siquiera, chicos, es parte de la historia original. Muchos agarran y sacan todo esto de Disney y dicen, esto no es la historia original. Esto no es importante. Esto no es relevante. Para mí, esto no existe. Entonces, para los verdaderos y auténticos fans de Star Wars, esta Rey Skywalker jamás existió. Ni ella, ni su historia, ni nada. Es decir, no sería canon para los auténticos fans de Star Wars 100% real. Muchos de ustedes seguramente se estarán preguntando por qué esta actriz querría volver a un proyecto el cual no tuvo los resultados esperados. Muy simple, por esto. Miren nada más las películas que ha hecho, los programas en los que ha participado prácticamente todo lo que ha elaborado después de Star Wars. Estamos hablando de que la actriz no ha tenido una verdadera repercusión dentro de la industria cinematográfica después de Star Wars. Es decir, claramente, a pesar de que Star Wars episodios 7, 8 y 9 fue decepcionante, no tuvo los resultados esperados. Ella claramente fue atacada, odiada y repudiada por los auténticos fans de Star Wars. A pesar de todo, ese fue el único momento en su vida en el cual fue relevante. Entonces, cuando nosotros vemos sus proyectos, pues claramente esto es una realidad, esto es un hecho. Y ahora a esto hay que sumarle una cosa. Esta actriz, tal y como nos dice aquí, ya tiene 30 años. Entonces, su edad de ser la jovencita de las películas está a punto de llegar a su fin. Por lo tanto, para ella es muy importante seguir formando parte de esta famosísima franquicia de Star Wars. Y yo, por mi parte, puedo llegar a entender su forma de pensar. A ver, eres una actriz de 30 años, ya no vas a ser la jovencita. Ya prácticamente esos papeles protagónicos de películas románticas ya no van a llegar. Y prácticamente lo único que te queda para seguir estando en el top de la industria, muy probablemente, es continuar dentro del mundo de Star Wars. Incluso aunque sea en una serie de la fracasada plataforma Disney+. Vamos a ver qué nos dice aquí, ¿no? Luego de sugerir un retorno el mes pasado, la actriz de 30 años admite que no se lo pensaría dos veces en caso de una invitación para regresar. Claramente ella quiere volver. Claramente ella quiere regresar e interpretar a este personaje, pero seguirá siendo un fracaso rotundo. Y un fracaso descomunal, no tengan la menor duda de eso. Vamos a leer más qué nos dice aquí, ¿no? Daisy Ridley marcó para siempre a la franquicia de Star Wars. Claro, la destruyó por completo. Todo gracias a su trabajo como Rey, una joven sensible a la fuerza que cambió la historia de la galaxia con su intervención entre la resistencia y la primera orden. Recordemos muy bien estas películas. Recordemos muy bien lo que hizo Rey. Prácticamente de la nada sacaba poderes. Era una auténtica Mary Sue. Solamente tenía superfuerza. Por una razón. Porque era mujer. Tan simple como eso. Nunca la viste entrenar. Nunca la viste desarrollar su fuerza como lo hizo Luke Skywalker, por ejemplo. No, ella toda lo tenía de la nada. Desde cero. Pero bueno, básicamente, ¿qué se puede esperar con este mundo postmoderno? Ahora. Aunque han pasado algunos años desde su última aparición, la actriz de hoy 30 años, a ver, cuando grabó la primera película estamos hablando del año 2014. Es decir, tenía 21 o 22 años. Cuidado con eso, interesante. Pero bueno, la actriz de 30 años admite que le encantaría regresar a la franquicia y que no dudaría en volver si es que Lucasfilm tiene nuevos planes para su famoso personaje. Es decir, chicos, aquí, esta mujer tenía 21 o 22 años aproximadamente. Recordemos que es verdad que esta película se estrenó en 2015, pero también quiero recordarte que muchas de estas películas se graban con mucha antelación. Entonces probablemente tenía entre 21 o 22 años. No estoy muy seguro, pero por allí esa era la edad que tenía cuando grabó la primera película. Ahora. The Walt Disney Company adquirió Lucasfilm en 2012 y con ello todos los derechos de Star Wars. El estudio rápidamente anunció el desarrollo de una nueva trilogía y los fans estaban absolutamente encantados. Claro, se notó. Daisy Ridley, una actriz joven y completamente novata, fue elegida entre miles de aspirantes y pronto se convirtió en la nueva cara de la saga. La elegida, la siguiente gran heredera de los Jedi. Estrenada en 2015 con muchísimas expectativas, Star Wars El Despertar de la Fuerza pasó a ser una de las películas más saquilleras de todos los tiempos con 2 mil millones de dólares a nivel global. Esto es una realidad, la película obviamente tuvo muchísimo éxito en su momento, pero ese éxito se esfumó rápidamente, ¿va? Ahora, aunque las secuelas también recaudaron buenos números, no fueron capaces de recibir comentarios enteramente positivos. Star Wars Los Últimos Jedi dividió por entero a los fans al presentar decisiones creativas polémicas, en especial lo hecho con Luke. Star Wars El Ascenso de Skywalker fue repudiada por la mayoría y de la noche a la mañana se hizo con la reputación de ser una de las películas peor calificadas en toda la historia de la franquicia. Y es que chicos, esto es una realidad, esto es algo que no podemos negar. Recordemos muy bien lo que hicieron con esa película, recordemos muy bien cómo sacaron a Palpatine de la nada. ¿De dónde carajo salió el emperador? De la nada carajo salió. O sea, fue una ridiculez, se lo sacaron simplemente para decir, ¿saben qué? Vamos a meter algo épico, algo que se vea impresionante para cerrar esto con fuerza. Punto. No había ningún motivo detrás para que eso ocurriera, no había lógica, no había coherencia. De hecho, la última trilogía no tuvo sentido siquiera. Es más, hay que ser claros, esta trilogía era una contradicción, tan simple como eso. Pero bueno, damas y caballeros, seguimos leyendo un poco más, ¿no? Aquí agarra y comenta lo siguiente. Pero incluso con todo lo anterior, Daisy no se desanima. En entrevista con IMDb durante su estancia en el Acura Festival, Village de Sundance, la actriz británica fue cuestionada sobre si le interesaría regresar al universo de Star Wars. Absolutamente sí. Quiero decir, estoy abierto a una llamada telefónica, busco empleo. Claro que buscas empleo, pues si no tienes trabajo, querida. O sea, tú ves aquí tus papeles y pues realmente se nota que nadie quiere contar con ella, ¿vale? Es una actriz que claramente prometía mucho. Prometía, de hecho, en su momento se dijo que tenía una carrera prometedora, que iba a romper la industria. Estábamos equivocados, nunca lo hizo, nunca terminó por despegar y siempre será recordada como esta Mary Sue de Star Wars. Ahora, ciertamente Daisy Ridley ha estado hablando mucho de Star Wars durante los últimos meses, situación que hace sospechar a los fans sobre el futuro. Algunos creen que la actriz ya se entrevistó con Lucasfilm para una nueva película. Además, hace algunos días se reveló que el estudio ya tiene contempladas nuevas producciones para la pantalla grande en 2025 y 2027. ¿Veremos más de Rey Skywalker y compañía en el futuro cercano? Personajes como Finn, Rose Tico y Poe Dameron podrían tener mucho potencial si Lucasfilm sabe enfocarse. A ver, aunque el ascenso de Skywalker fue una decepción para muchos seguidores de Star Wars, Lucasfilm ha sabido más o menos redimirse gracias a sus series de televisión en Disney+, que por cierto han sido un fracaso la gran mayoría de ellas, pero bueno. The Mandalorian se ha transformado en un acierto total gracias a Dave Fioloni y Jon Favreau, quienes han hecho de Dean Yarin a una figura indispensable del mundo del entretenimiento en años recientes. Pedro Pascal no podría estar más complacido con el resultado y tal parece que le esperan varios años como el famoso Mandalorian. El libro de Boba Fett y Andor también han sido elogiados por la gran mayoría, en especial el último título, por atreverse a desarrollar un Star Wars diferente al resto, que recordemos que ha sido a pesar de todo un fracaso y por eso es que se habla de que Star Wars es una marca muerta. Lo mismo no se puede decir de Obi-Wan Kenobi, serie que sorprendió por no estar a la altura de lo que los fans esperaban al presentar un guión poco emocionante y una dirección bastante promedio, sin no olvidarnos de que varios de los personajes están muy desperdiciados. Si las cosas marchan, como siempre para Lucasfilm, la siguiente película de Star Wars podrá llegar a las salas de cine en diciembre de 2025. ¿Veremos a Daisy Ridley en ella? ¿Veremos a Rey, a esta Mary Sue en esa película? Damas y caballeros, solo el tiempo lo dirá. Pero yo quiero ser claro y directo con todos y cada uno de ustedes. La próxima película de Star Wars, si es que esta Mary Sue, esta chica aparece, probablemente será un rotundo fracaso, será una rotunda decepción. ¿Tal como lo oyen? Eso es una cruda realidad y vamos, los números así lo demuestran. Dudo mucho que rebase la barrea de los mil millones de dólares y Disney, ¿cuánto va a invertir? Probablemente 300, es decir, la película tendría que acercarse a los mil millones de dólares para tan solo superar el punto de equilibrio, para tan solo ser rentable, tan simple como eso. Y bueno, damas y caballeros, muchísimas gracias por haber visto este video, espero que lo hayan disfrutado. Increíble, pero cierto, esta actriz quiere seguir fracasando y destruyendo a la industria de Star Wars. Yo, personalmente, feliz de la vida, ojalá y continúe, ojalá y siga formando parte de esta famosísima franquicia, porque el fin de Star Wars significaría la destrucción de Disney y la destrucción de Disney significaría una buena noticia para todos nosotros. Damas y caballeros, muchísimas gracias, espero que hayan disfrutado y gozado de este vidazo y nos vemos en la próxima.